En nombre de la Dirección de Izquierda Unida, darle las gracias a las secretarias generales, tanto de las comisiones obreras como de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, por este nuevo intercambio de impresiones que hemos hecho en torno a la huelga del 8M. Ya tuvimos ocasión de abordar este asunto en las reuniones que mantuvimos las direcciones de las organizaciones cuando tuvimos un encuentro, digamos, más formal o más amplio. Hoy hemos abordado con más detenimiento no solo la jornada puntual del 8M, en la que desde todos los espacios y desde todos los ámbitos de organizaciones comprometidas con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres estamos trabajando, estamos aportando nuestra disponibilidad para que la huelga sea un éxito, pero más allá del desarrollo de esa jornada y de las distintas contribuciones que las organizaciones estamos haciendo, los sindicatos de clase, por un lado, las organizaciones políticas, las asociaciones sociales, el movimiento feminista. Más allá de eso, también hemos intercambio de impresiones en cómo convertir ese 8M o consolidarlo más bien en un hito a partir del cual profundizar de manera efectiva en mejorar dentro y fuera de los centros de trabajo que vayan abriendo pasos a medidas que eliminen los obstáculos que a día de hoy impiden que las mujeres y los hombres tengamos un espacio en la vida, en la relación económica, en la doméstica, en la promoción profesional, en el acceso a la educación, a las oportunidades, a los derechos que se pueda considerar equitativa. Por tanto, en todo ese amplio espectro de trabajo que queda por delante, de modificaciones legislativas, presupuestarias, de cambio de paradigma, de impugnación de un modelo cultural que no nos permite desde la infancia asumir el respeto mutuo como una norma habitual y natural de convivencia, pues con toda esa ingente tarea por delante, pero convencidas de que las mujeres somos capaces de eso y de más, que ya bien que lo hemos demostrado a lo largo de la historia asumiendo toda esa sobrecarga y todo ese sobreesfuerzo para que el sistema funcione, pues bien, ahora se está impugnando este sistema que efectivamente sin esa sobrecarga y ese sobreesfuerzo de las mujeres no se puede sostener. Lo que queremos es que el día 8 se visibilice cómo efectivamente cuando la mujer replia, cuando la mujer para, el sistema se detiene, se debilita y lo que queremos es construir uno alternativo en pie de igualdad, que es una tarea en la que desde luego desde Izquierda Unidad valoramos más que positivamente la contribución y el papel fundamental que van a hacer los sindicatos de clase. Durante estos años de crisis se ha amenazado principalmente a muchos segmentos de población, pero que realmente a quien se ha amenazado es a la mujer, porque todas las reformas que se han ido implementando a lo largo de este tiempo han ido a atacar aquellos instrumentos que habíamos construido entre todos y todas para avanzar en la igualdad, para avanzar en los derechos, para que las mujeres tuvieran plenitud y fueran ciudadanas de primera, y sin embargo las políticas regresivas que se han llevado a cabo durante este tiempo, principalmente por el Partido Popular, pero también arropadas por los lobbies empresariales que han acogido reformas laborales, que han utilizado todos los mecanismos de las reformas laborales para imponer condiciones muy bajas a las trabajadoras de empleo, porque no olvidemos que son las mal pagadas las que echan más jornadas de trabajo, las que después de trabajar en los centros de trabajo vuelven a sus casas a atender a los familiares, a los dependientes, a los hijos, y por tanto realizan dobles y triples jornadas laborales, algunas no retribuidas, porque se han quitado y se han recortado las políticas públicas de ley de dependencia, de servicios sociales, de leyes de igualdad, de planes de igualdad en las empresas. Por tanto, todo el arquetipo que se ha llevado a cabo, toda la construcción que se ha hecho durante estos años de crisis y lo que han venido a dinamitar son los instrumentos de igualdad que teníamos las mujeres para acceder en plenitud al empleo y a los derechos, a lo que te permite independizarte económicamente y combatir las violencias machistas, porque muchas de las mujeres que sufren esta situación no tienen empleo para poder emprender una vida y fuera y aparte de su agresor. Por tanto, esta huelga general tiene motivos suficientes, pero no es un instrumento en sí mismo, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para el día después, para que nos permita después construir una sociedad libre e igualitaria, una sociedad que hable en femenino y una sociedad que sin miedo los hombres y mujeres podamos decir que hemos alcanzado la plenitud de derechos, porque de eso es de lo que se trata, de alcanzar plenitud de derechos como ciudadanos y ciudadanas de primera y, por supuesto, como trabajadores y trabajadoras de primera, que no es posible que la mujer siga siendo prisionera del contrato a tiempo parcial obligado, que la mujer quiere tener un trabajo a jornada completa, con un salario digno, con unas condiciones laborales dignas, que pueda llegar a su casa el empleo y poder ser autónoma e independiente, que quiere promocionar en sus profesiones, que quieren ser directoras de sus centros de trabajo, porque queremos acabar con esa reforma laboral que nos ata como trabajadoras de pleno derecho. Yo creo que este 8 de marzo, me lo había escuchado en otras rodas de prensa, en otros medios con vosotros, cuando he compartido un momento, va a ser histórico, pero va a ser histórico porque ya las mujeres estamos entendiendo de que vamos a reclamar lo que es nuestro, que no es quitarle nada a los hombres, simplemente reclamar aquellos aspectos de la vida laboral, social y política que nos corresponden. Y decíamos antes que parecía ser hace unos años, cuando algunas mujeres accedieron a puestos de responsabilidad, como decían, este año va a ser el año de las mujeres. Llevamos escuchando esto como 4, 5, 6 años y no, no es el año de las mujeres, sigue siendo el año de los hombres. Y no lo digo yo, simplemente lo dicen los datos, datos que son incontestables, como por ejemplo el dato del paro que ha salido hoy, donde de nuevo la mujer es la cara de la precariedad, es la cara del desempleo, pero ojo, probablemente si tenga trabajo, trabajo no remunerado en su casa, porque tiene que hacer todos los trabajos de cuidados familiares y de tareas domésticas que no son remunerados, por lo tanto no cotiza la seguridad social, por lo tanto luego existirá una brecha en las pensiones de más del 37%, eso si tiene pensión, o tiene que tener una pensión no contributiva, que es la mayoría de las que cobran las mujeres. Hay más de 4.000 empresas y solamente hay 189 planes de igualdad registrados y negociados, ¿qué está pasando? ¿y dónde está el resto de planes de igualdad? ¿dónde están? Claro, la idea sería que hubieran más inspecciones de trabajo y que esto fuera multado y por lo tanto tuviera una sanción, pero esto hace falta más inspectores de trabajo. Y desde aquí le pido al gobierno central que saquen más plazas, que así también generamos empleo y empleo de calidad, para que se puedan de alguna forma, como les digo, eliminar estas deficiencias. Pero es que hemos tenido un fervor legislativo en unos años que no nos podemos olvidar de ninguna de ellas, desde el 2012 hasta la fecha, con una excusa de la crisis, no es con excusa de la crisis, esto no es crisis, ya es ideología. En el año 2012 se hicieron dos decretos que fueron demoledores para la labor pública y afectó directamente a la mujer. El decreto 14 barra 2012 en tema de educación y el 16 barra 2012 en tema de sanidad. Eso disminuyó la tasa de reposición y curiosamente si tiramos de estadística las mujeres son los que más acceden este tipo de empleo. Pero es que hay otra ley que no nos queremos olvidar, que es una ley que surgió en el año 2013, que es la Ley de la Reforma de la Administración Local. ¿Qué saben ustedes lo primero que hizo? Es quitar las competencias impropias. Pero señores, competencias impropias es que un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes tenga un servicio de ayuda y atención a la mujer. Pues lo quitamos, porque es una competencia impropia. Ahora, esas mujeres de esos pueblos, o sea, de alguna forma, condenando a las mujeres que viven en zonas rurales a no tener una atención directa y personalizada. Y también la reforma de las pensiones y las reformas laborales, las dos, la última sobre todo, atacando la negociación colectiva. Y yo creo que las mujeres ya hemos decidido que es necesario dar un golpe en la mesa. Vamos a estar a disposición, evidentemente, de la huelga durante todo el día. Vamos a…, de hecho, sabéis que pedimos que no hubiese, además, pleno en el Parlamento andaluz. Se nos concedió, se adelanta la sesión. En vez de hacerse miércoles y jueves, se va a hacer martes y miércoles. Y el jueves las mujeres de Izquierda Unida estaremos en los piquetes informativos, en las movilizaciones y las 24 horas apoyando la huelga feminista. Y los ayuntamientos también, ¿no? También. Los ayuntamientos, además, se ha hecho una petición similar a la que se ha hecho para el Parlamento de Andalucía, que no haya actividad institucional que coarte la posibilidad de que las mujeres puedan participar en la huelga. Pero ahí depende del color político, ¿no? ¿La respuesta o cómo está siendo…? Bueno, imagínate. Ya por lo que han dicho los partidos, cada cual sabe dónde se posiciona. En cualquier caso, ha habido algunos ayuntamientos que, aun estando gobernados en mayoría absoluta por el Partido Popular, no se han atrevido a convocar nada. Porque yo creo que una cosa es salir por la tele y otra cosa es decirle a las mujeres de tu pueblo que la huelga es elitista. Entonces, hay muchos municipios donde va a haber paros institucionales de los ayuntamientos. Ha sido a petición de Izquierda Unida, pero con gobiernos de todos los colores, porque las mujeres del pueblo están, digamos que bastante pendientes de lo que pase ese día con ellas. Algún elemento que añadir, abundando en esa idea del Día de la Marmota, y es que, lamentablemente, la secuencia de crecimiento o de descenso del paro que se produce en un año natural, ahora, 2017-2018, si no vamos a hacer 10, hace 15 años, es la misma secuencia. Es decir, en verano hay más empleo, porque estamos viviendo del turismo, cuando acaba la campaña agrícola tenemos un repunte del paro, cuando viene la campaña de Navidad tenemos un repunte de la contratación. Es decir, no parece que no se ha aprendido nada de la fragilidad de nuestro sistema productivo, del perjuicio cierto que se ha causado con el desmantelamiento y la progresiva desindustrialización de Andalucía, y con tener el gancho de la construcción o del turismo o del sector servicios como patas fundamentales del alimento de nuestro Producto Interior Bruto. Si no generamos una diversificación productiva potente que garantice la estabilidad de nuestro desarrollo económico para todo el año y empezamos a aliviar la carga que tenemos puesta en sectores que generan fundamentalmente empleo precario, no vamos a salir de ese día de la marmota. Si cogemos los datos de dentro de cinco años, pues otra vez tendremos efímeras buenas noticias en momentos de temporada alta del turismo, otra vez tendremos decepcionantes datos cuando acaban las campañas agrícolas. Y por eso muchas veces hemos dicho desde Izquierda Unida que Susana Díaz no tiene un proyecto para Andalucía. Y este seguir adelante y dejar hacer no interviene, no le mete mano a problemas que son estructurales y que solo, pues eso, coyunturalmente dan alegría, por cierto, alegría que sirven para la gran estadística, porque también lo han dicho las secretarias generales, cuántas personas de las que consiguen empleo tienen a cambio de ese empleo unos salarios con los que no se puede tirar de una casa para adelante. Por tanto, hace falta reflexionar en profundidad en una planificación económica que nos saque de esta repetición, de este bucle de un sistema productivo que al final lo que es es muy endeble. Gracias por ver el video.